ayer hablamos ayer estuvimos hablando y tocamos el tema del perro que mataron en patronato y Cholito y nos llegaron amenazas algo caché ¿qué dijeron? no me acuerdo pero creo que no dijimos nada Oscar no pues, no dijimos nada lo que sí yo di una versión tú diste la otra más completa y Edo leyó la noticia pero de ahí a burlarnos o a hacer mofa ¿de un perro muerto? creo que no de hecho, oye ¿cuánta gente hace perro muerto todos los días? ¿cuánta gente? y ahí los animalistas no dicen nada ¿cuánta gente va a la carretera de un perro muerto? ¿cuánta gente se baja a recoger el perro? nadie nadie es que sabes que estamos en los tiempos en que cualquiera puede llegar y gritar y alzar la voz como dice mi amigo Fabricio la gente, los animalistas solo se preocupan de los animales tiernos los perritos, los gatitos claro pero las baratas, los zancudos no están ni ahí es verdad porque esos son no son esas we no oye pero que sabes lo que pasa que ahora se perdió otro perro en la galería de patronato ¿cómo se perdió otro perro? sí pues ¿están con Alzheimer los perros? puede ser pero lamentablemente parece que corrió la misma suerte de Cholito porque eran compañeros con el Cholito también se lo pitearon sí, parece y salió la vieja hablando diciendo como que yo la escuché pues yo no soy mala yo hubiese sabido otro gallo canta ay se quería echar un gallo ahora 30 lucas viste pero la niña la mujer que apalió a Cholo a Cholo ya es Cholo que apalió al Chololito al Choloy a lo mejor le pegaron al Chololoy dijo pero ahí hubo violencia animal o racismo porque el perro el Cholo mira ahí también hay que exactamente pero ella dijo y por un por ganar una platita pero aquí lo mandaron era una sicaria lo mandaron a matar claro ella dice que ella era una sicaria que la mandaron a matar al Cholo suena como la historia de María de Pilar Pérez oye por 30 lucas se asoció la mano pero 30 lucas claro indigna o sea te creo por 100 lucas o sea ni lo justifico pero 100 lucas ni lo justifico pero por 100 lucas por 100 lucas y por 200 no patáis con los dientes pero que espera es que para una persona por 200 me lo como lo digo una cazuela cazuela de perro es que a una persona que está necesitada 100 lucas claro pero no está bien sucia por 30 30 lucas pero ni por 100 pero que estamos hablando de la persona que necesita esta plata yo lo que haría como esa persona sería como que está ahogada en su problema pero y por qué quieren matar al Philip tan malo en el perro es que el perro parece que hueaba mucho la señora de la galería ese es el tema y que sabe que le orinaba el puesto se probaba las prendas de ropa y no las dejaba colgadas y se iba el perro la pantufla que vendía la señora se estaba rota ya Cholo te vas a llevar esta ropa que te probaste o la vas a dejar tirada como todos los días yo no quiero defender a la señora pero a lo mejor Cholito era un era un buen cholo te he dicho en todos los tonos no tengo red compra cholo si vas a venir a pagar con monedas a 10 mejor date una vuelta son 10 mil pesos la colera córtala o de repente Cholo es un pedófilo era un pedófilo de perro Cholo a lo mejor era lo peor era como caradima de los perros a lo mejor era un perro que era un hinchabola pero no justifica por último mira hay que hacer bien inteligente hubiese matado al perro y le pigaste creo pero el cholo compra pan no porque es un perro trabajador no al perro trabajador Cholo es un perro vago compra un pan y la lanzaselo para que vaya a otra a otro puesto con veneno no sin veneno pero por 100 lucas lo importante es que ahora Cholito pero pero va a pagar en catch Cholito está en el cielo eso es lo importante está al lado del señor porque todos los perritos se van al cielo todos pero todos 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 ahora a mi me sigue dando vuelta porque Dios no hizo nada mientras le aforraban estaba ocupado bueno a lo mejor estaba creando estaba mandando una maratón de peces de crown le fue muy bien en los de los Dios hola atrás comunicado con el número de Dios atendemos entre 7 de la mañana y 11 de la noche está de vacaciones el hombre también me requiere de vacaciones no hace poco estuvo cumpleaños su hijo hace poco nomás fue bueno viene la semana santa tiene todo el derecho a mirar para el lado hoy ya se nos viene encima la semana santa tanto trabajo que tiene ese pobre hombre y no descansa esa pobre alma y no descansa nunca y no descansa hoy va a terminar Moisés en canal 7 ya bueno partimos este programa 6 de la tarde con 11 minutos para comunicarse con nosotros el teléfono voy a dar el teléfono de Luis Sliming vamos Luis el teléfono ¿cuál es el que está ahí? el de arriba el de arriba 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 exactamente y arroba 40 chileoficial con el hashtag pongámonos serio escríbalo bien por favor y hoy día tendremos como invitado especial al más ordinario de todos no es Don Carter es Luis Sliming van Gesellschaft no es Dios que sea que sea que sea дост